Con el ritmo que ya está sonando, yo sé claramente que tú lo que quieres es estar bailando Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Oiga, amanece Si quiero bailar pero se me entraban las pinches patas Oiga, amanece Vamos a acercarle un poquito el ritmo Para que te pongas a mover la cintura de ese más joven Así Vamos, amanece Primero levanta la mano mueve la cadera de un lado para otro y te vas a 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 Como la tortuga si vas avanzando Primero levanta la mano, mueve la cadera De un lado pa' la otra y te vas ancha Después me dejó en la cabeza, luego la sacamos Como la tortuga si vas avanzando Dale muñeca Ay, güey, ay, güey Ay, güey Ay, güey, güey Ay, güey, güey Ay, güey Y subele un poquito a la cordilla, viejo Y subele un poquito a la cordilla, viejo Cuando el tiempo que ya está sonando Yo sé claramente que tú lo que quieres es estar bailando Cuando el tiempo que ya está sonando Yo sé claramente que tú lo que quieres es estar bailando Quiero bailar con ti 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 Oye, güey Oye, güey ¿Qué pasó, güey? Ya se me olvidó con muy buen pinche, paso Oye, güey, te vamos a cambiarle un poquito Para que te pongas a mover la cintura y dice Paso, me dé algo así Así ¡Oye! Primero levanta las manos, muebe la cadera de un lado Pal otro y te vas a echar Después metemos la cabeza, mejor la sacamos como las tortugas y vas a avanzar Primero levanta las manos, muebe la cadera de un lado Pa' lo otro y te vas ancha Despuerme debor la cabeza, regola Sacamos como las tortugas y vas ancha Primero levanta las manos, mueve la cadera De un lado pa' lo otro y te vas ancha Despuerme debor la cabeza, regola Sacamos como las tortugas y vas ancha ¿Y cómo gritan así que tú vas a por? ¡Papacita! ¡Adiós! ¡Papatele para el día! ¡Papatele para el día!